Fue un gusto estar acá en Mercedes, conocer esta linda ciudad y así es por la mañana. Estuvimos con una serie de concejales y empleados públicos y gente en general y hablamos del rol del concejal, también hablamos de las técnicas legislativas, cómo tiene que ser un consejo liberante, un concejal para redactar en forma más adecuada. Y también resaltamos, yo creo que gustó muchísimo, algunos ejemplos de líderes públicos muy generosos con su vocación y muy comprometidos con el bien común. Hicimos un poco de todo y también un juego, hicimos un juego ahí con preguntas que anduvo muy bien. Por la tarde ya en el colegio con los alumnos, eran 150, no esperaba un grupo tan grande, vimos algunos aspectos de pilares de la democracia, formando pilares de la democracia, que son temas de educación cívica, también de compromiso cívico, vimos temas de personas, responsabilidad, libertad, el voto, la sociedad de Estado, muy completo. También vimos casos de políticos comprometidos con el bien público, algunos videos, videillos como dije y la verdad que espero que la pasemos bien, eran 150 y los felicito porque han atendido mucho. Bueno, ¿qué tal está el Instituto de Capacitación Política a nivel nacional? Y la verdad con un compromiso enorme, enorme de servir a todas las fuerzas políticas y a la comunidad en general. Es un desafío muy muy grande de generar buenos contenidos, buenas capacitaciones para que se beneficien todos, no solamente los cuadros políticos de partidos, los funcionarios o legisladores, sino son abiertos a toda la comunidad y es un servicio del Estado para todos. Doctor, muchas gracias por su tiempo y esperemos que esta sea una seguidilla de muchos otros cursos por parte del INCAP. Así es, espero muy especialmente que sea un debut y no una despedida acá de Mercedes. Me han tratado muy bien, quiero agradecer al señor Intendente, al señor Víctor, a Lucía, a los docentes del colegio que me han tratado realmente con una dedicación y un cariño muy grande. Así que gracias a ustedes y a todos los que participaron, alumnos y gente del municipio.